Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, soy Vera de mi channel, ¿cómo se encuentran? En el video de hoy les quiero hablar un poquito de cómo se encuentra la situación en Cancún sobre el coronavirus, porque, ¿cómo afecta? O sea, en muchos países ya se han cerrado incluso las fronteras, o hay muchas restricciones en ciertos países, se han cerrado las escuelas, etc. Pero, ¿qué pasa en México? Especialmente en Cancún, y lo digo porque ahora estamos de vacaciones aquí. Bueno, pues lo que ha pasado es que ya se han cerrado algunos puertos para no recibir cruceros. Y, ¿cuál es la consecuencia de eso? Es que hay personas que ya han perdido sus empleos, o sea, que han sido ya despedidos. Y no se sabe hasta cuándo se van a tomar estas medidas. También, hoy es lunes, el viernes de esta semana se cancelan las clases, se suspenden, se cierran las escuelas por un mes, por ahora, así que no sabemos cuánto tiempo más va a ser. Hay cancelaciones en los hoteles, obviamente menos turismo, también he ido a Chichen Itza, fui ayer a Chichen Itza, pero no había gente, o sea, básicamente no había turistas porque, pues yo creo que ya nadie quiere salir de sus casas por este temor. Ahora también comienza un poquito el pánico y con gente que quiere comprar muchas cosas en los supermercados, como el papel de baño, etc. Y, pues, no deberíamos alarmarnos, pero eso es lo que está sucediendo en este momento. Sí, entonces ya no vemos asiáticos en ningún lado porque supone que hay mucho turismo chino, por ejemplo, y ya no hay nadie. Entonces, es todo, como vemos que va afectando. Y realmente en México han habido como 17 casos, me parece, que están infectados, pero no ha habido ninguna muerte. Y, bueno, pero así es como estamos viendo el panorama. En fin, si tenemos más, como se dice, noticias, vamos a seguir haciendo más videos, así que muchas gracias por vernos y no duden en dejar sus comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.